Bueno, aquí tenemos un potenciómetro con el cual podemos subir tocando la frijita esta la intensidad que pasa por ahí. ¿Cómo? Pues si cojo, esto tiene tres terminales, si cojo estas dos, supone que podría medir la resistencia que hay ahora mismo, que como veis es 11, ¿vale? Y otro puesto, triangulito, debe cambiar, ¿ves? 7,6. Y si lo pongo en medio, a ver lo que mide, pues me ha costado 1,5K. Primero este, este y este, y lo copias 5K. Pues la resistencia va bajando, lo va subiendo conforme me acercan los extremos. Ahora tiene el extremo del tabecino a mí. Ves 0. O sea que en el extremo es 0 resistencia, pasa todo, y en medio hay la máxima resistencia, ¿vale? Pues así se mide en potencia.